En la ciudad bonita, Jaime Movera, con un amigo de verdad Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida Ay mamá, Dios mío Los hermanos que más se quieren, Francisco, mi gente los da Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida Un amigo me decía, recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me guiese al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que olvide ese mal de sufrimientos y que de ella se aparte Todo el tormento que para guiarnos tuvo que pasar Viejita linda Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho, madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida Adriana Álvarez Póngame el recuadro Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué Que no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Rigoberto Barón Y Julio César Galvez Y en la ciudad de los parques En el Valle del Parque Queo García Y Yuri César Galvez Y Yuri César Galvez En la ciudad de los parques Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez Te darás cuenta Que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas Yo no te esperaré Si me dolerá Pero no de esperar Que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor en dónde está Si yo era su ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverán Y entonces volverán Momentos de pasión Que me conmoverán Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer está amarrado Al sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Te da lo que yo he guardado para ti Y yo te juro que no Doctor Mauricio Pimiento El orgullo de Doña Lucila Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte ¿Por qué de mí Vas a recordar Cada vez que me vea Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Que te quería Y si recuerda Lo feliz que fuimos Dos ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen Que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro De mi vida Que tanto recuerdo De un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo De un gran amor Doña Guardiola Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Es bien Que te quise No puedo negar Que en mi corazón Estuviste Y si tú piensas Que nunca te quise Tal vez mentiras Porque yo un día Iba a hablar con tu papá Y no quisiste Y al recordar Por donde estuvimos Tendrás que llorar Porque conmigo Aprendiste a besar Y eso te duele Y si preguntas Donde me he metido Nadie te dirá Porque de nuevo Me volví a enamorar De una mujer Que me brinda cariño En cambio tú Que decías Que me amabas Y era pura flor Que siendo mi novia Tenías otro amor Que mal me paga Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro De mi vida Que tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Fue un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Fue un gran amor Que tanto recuerdo Buscando siempre caminos inciertos me toca vivir Me desperté de aquel bonito sueño y me siento morir Me he dado cuenta que no estás conmigo, esa es mi pesadilla Siempre soñé con tenerte a mi lado y amarte también Mira mis ojos como están llorando, te fuiste mujer Y se adueñó de mí la pesadilla que tanto tenía Hoy voy vagando, buscando tu olvido mujer Y es imposible borrar de mi mente el ayer Llevo en mis penas tu sangre y la quiero sacar Para olvidarte, quizás me tenga que marchar Llevaré en mis penas tu sangre mujer Guardaré tus recuerdos también, yo no puedo olvidarte Y tal vez soñaré que te pude olvidar En mis penas tu sangre no estoy y tú vas a llorar Llevaré, yo llevaré en mi alma tu pasión Soñaré, yo soñaré ser feliz con otro amor Buscaré, yo buscaré en tu olvido mi razón Pero siempre cantaré y estarás en mi canción Julián Vanessa Esperemos, esperemos el mundo fino Para que tú nunca te sientas culpable Sigue soñando, yo muero y me vas a olvidar Y yo no he muerto, de mi alma te voy a sacar Si alguien pregunta, diré que sonriendo me fui Que fuiste mía, que solo eso me hacía vivir Llevaré, yo llevaré esos lindos recuerdos de ti Porque aunque tú me hiciste sufrir Ya me fuiste mi vida Soñaré, que arranqué de mi piel tu pasión Y que solo por ley del amor fue mi gran pesadilla Llevaré, yo llevaré en mi alma tu pasión Soñaré, yo soñaré, ser feliz con otro amor Buscaré, yo buscaré en tu olvido mi razón Pero siempre cantaré y estarás en mi canción Llevaré, yo llevaré, buscaré, yo buscaré Te amaré, yo te amaré Laura Vanessa y Mayra Alessandra son mi vida Cheo García Y Federico Sá Incondicionales Como me duele saber Que ya te vas de mí Como me duele pensar Que no te vuelvo a ver Como me duele mirar Que de mi vida te vas Piénsalo bien por favor Quizás podrás regresar Como me duele saber Que en otras sendas te irás Que en otras sendas te irás A un mundo desconocido ¿A dónde no puedo entrar? Tú no sabes Todo lo que tengo pa' decirte Amor de mis amores Amor de mis amores Cuanto duele Mirar como se esfuma un gran amor Ven ahora Regálame un minuto al explicarme Tu cambio repentino hacia mi vida Que vio tu amor Que vio tu misterioso corazón Sé que me tocará resignarme Y hasta desearte muy buena suerte Lejos cuando esta ilusión terminas Como me duele sentirme solo Quizás a ti no te importo nada Cuando tu amor ya llegó a tu vida No sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor No sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor Chiche Romero y Nancy Caicedo Un cariñito para Yalice ¿Cómo ha podido pasar? Lo que jamás pensé ¿Qué hago con este dolor? Que hoy nubla mi vivir Contéstame Dios por favor Si he sido bueno, ¿por qué? Lo que me hacía feliz Hoy no lo puedo tener ¿Por qué no me hice querer? ¿De quién fue mi adoración? En el libro puedo aprender Las leyes que hablan de amor Hoy olvidas Aquel que te enseñó a vivir la vida Aquel que tus tristezas consolaba Aquel que por ti todo lo arriesgó Es mi suerte Es mi suerte Este día tan frío y de nubes negras Este sentimiento y esta pena Y tú que me rompiste el corazón Sé que es difícil hallar olvido Cuando rodea un mar de amor inmenso Busca la tierra Busca la tierra y jamás la encuentra Como me duele sentirme solo Voy a buscar un lugar bien lejos Donde nadie pregunté por ella Y no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo, quién perderá Amor, no sé quién perderá El tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si tú, no sé si yo, quién perderá Amor, no sé quién perderá ¡Suscríbete al canal! Te vuelvo a ver después de tantos años perdido en el recuerdo Y fue una casualidad volvernos a encontrar por esas calles testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde perdida en el silencio nos encontró a los dos llorando Y quise al ver tus ojos leer lo que en tu alma dejaron al pasar los años No pude hacer más nada, tu vida no es la misma porque tuvo que haber olvido ¿Por qué tantas distancias? En donde no hay distancias Si hoy te puedo tener conmigo Yo podré agradecerle a la vida porque un día no quiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso me dijiste que no te alejaste Fernando González y Juan Manuel Martínez Estos son los mejores viejos En mi tierra, Edilfín Romero y Domingo Hernández en Bogotá Tu amor en ese tiempo fue luz de un atardecer Flor de mi vida y no podré olvidarlo Ya sé que aunque te supe amar Vengaba por buscar otros amores Y te dejé llorando Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera confesarte Que con el alma te buscaba Sé que en mi pensamiento Están esos recuerdos Tienes de lo que está tu amaba Te juro que quisiera Que tú me perdonaras Para así comenzar de nuevo Pero hay otros caminos En tu vida y mi vida Y sé que no puedes Ni puedo Hoy me duele escucharte esa historia Si otro amor ha llegado a tu vida Solo puedo decirte hasta luego Y alejarte con tu despedida Solo puedo decirte hasta luego Y alejarte con tu despedida Las tres pelestres Que nadaré en la bella vía José Nelson Gérico Y la linda Valeria Amigos Rafael Rodríguez Robert Pasos Y Germán Villanueva No te vayas Aún es muy temprano No te afanes Por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas Porque no quiero extrañarte Y aún decirte Que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marchas Y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Sin querer no te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada Y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños Y mi dulce despertar Eres la mirada fija Que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marchas Y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad A lo que sientes Y que nunca se te olvide Que te amo Yaira Gabrielita Lina Fernanda Y lleva Camilo Pinzón En Cartagena Humberto Saera Mario José Pineda Y Pepe Labino En Venezuela No te vayas No seas tan egoísta Porque piensas Solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día En algún momento justo se regresa Y no quiero que mañana estés llorando Si me ves en otros brazos Y por otras suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad te amo Y buscas en otros lados Lo que nunca has encontrado Pues yo lo tengo guardado Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol Cambias al sol de la luna Más y vienes como el sol Y me enredas en tu duda Justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos De pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero No quieres corresponder Porque te marcas y regresas Porque te marcas y regresas cuando quieres Más y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas avivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Ingrid Sabes bien que eres mi vida Eres la razón Que tengo yo para cantar un verso Eres lo que yo más quiero Eres mi novia mujer Siempre que me miras tanto más contento Porque quiero en cada verso Besar tus labios y fundirme en tu piel Porque cada beso tuyo Siento que se va llevando la mitad de mi vida Mi amor te siento tan mía Que hasta el roce de tu piel Me hace perder la razón Y no habrá ser en el mundo Que te quiera tanto como te quiero mi vida Eres mi reina bonita Te quiero con todas las fuerzas del corazón Y si eso no es amor Lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Me piensas Me piensas, te pienso y te hará de aconsejo Y sigo contento rimando en tus versos Y si eso no es amor Lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Catalina y Julián Margarita Las niñas lindas ¡Gracias! 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 ¿Qué felicidad siento al saber que soy el dueño tuyo? Me siento el dueño del mundo y tú la dueña de mí Siempre que me besan esos labios tan tuyos Que hacen que este vagabundo de los humanos se sienta el más feliz Y no canto a la tristeza porque la piel de tus labios no deja entristecerme Y no canto al sufrimiento porque el calor de tus brazos no me deja sufrir Eres tan sencilla y buena que no hay con qué comparar ese amor que me tienes Por eso es que te mereces todos mis cantos de amor para que vivas feliz Y si eso no es amor lo que siento por ti, entonces qué es lo que por ti me hace llorar Y entonces qué es lo que cuando estás me hace feliz Y qué me hace sufrir siempre que tú no estás Me piensas, te pienso y te hará yo contento Y sigo contento rimando en mis versos Y si eso no es amor lo que siento por ti, entonces qué es lo que por ti me hace llorar Y entonces qué es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor lo que siento por ti, entonces qué es lo que por ti me hace llorar Y entonces qué es lo que cuando estás me hace feliz Y qué me hace sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor, lo que siento por ti Entonces qué es lo que por ti me hace llorar Mi hermanito Jaime Buscada y sus muchachitos Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo, otro rumbo fui buscando Después de pasar un año logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente no quería nada contigo Luego pasó un rato y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegué a sentirse en los en ningún momento Y yo por otro lado, pendiente que con tu amiga me ayudara Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú del no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño Fuera de él y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando los precios que me haría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pase un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados En Bogotá Domingo Hernández Y Cucután Rafael Rodríguez Y yo Estefano Melisa Y Valer Castilla El amor de papá Pasaron varias semanas Las cosas fueron cambiando Mi amigo quería a tu amiga Y no lo habíamos notado Después que todo se supo Tú lo fuiste abandonando Y yo también hice lo mismo Ya no estaba enamorado Y luego tú me hablaste Querías volver a ser mi amiga Eso decidiste Y que querías ser mi novia Alguien le dijiste Poquito a poco te fuiste enamorando Pasaron tres meses Y ya los dos andábamos más que tragados Era lo más bello que nos había pasado Y lentamente fui olvidando mi pasado Porque he cambiado Porque he cambiado como tú no lo imaginas Ya dejé esos amores que tenía además Y lo más bueno es que eres dueña de mi vida Y que me amas Aunque no acepten la verdad Entre tú y yo nada ha cambiado Tú sigues siendo mi mejor amiga Con una diferencia que me das tus besos Y que tus ojos me dominan Gracias por estar a mi lado Y compartir tus sueños conmigo Por ser la luz que ahora me ha iluminado Ya no somos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Ya no somos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Bueno, ¿en qué estábamos pensando? O sea, tú con él, tú y yo con él Federico Sánchez y Jorge Araújo Arzuaga Iluminando al Valle Cuentan que se fue Llorando bajo la lluvia Con un arroz en las manos Y en los ojos un dolor Que alguien lo escuchó Suplicándole a la luna Y va diciendo te amo Con tantos sueños de amor Amigo, no pienses que tu vida se termina Por alguien que no le dio valor a tu cariño Comprendo que es dura la traición que ahora te brindan Recuerda que yo una vez también sufrí lo mismo Y déjala que se marche tranquila Tú no ves que ya no es de alma buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Amigo, yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo si encontré por fin Un amor bueno, una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala que se marche tranquila Tú no ves que ya no es de alma buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Peque, Javier, Millón, Listares Los hijos del mayorista Marlene García Marta Cecilia Pertuz Sentimiento Cuentan que al pasar Lo vieron que iba llorando Como borrando los sueños Como olvidando un querer Yo que lo encontré Con esa rosa en las manos Que ya se había marchitado Que iba llorando también Amigo, yo sé de una mujer que si te quiere Tú en cambio Las visto solamente como amiga Olvida Esa que te engañó cobardemente Levanta La frente que tu vida no termina Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves que ya no es de alma buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Amigo, yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba Yo pensaba que la vida Era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía Que las cosas eran fácil Como ayer Que mi viejecita buena Se esperaba Por darme todo lo que Necesitaba Y me doy cuenta Que tan fácil no es Porque mi viejita Ya está cansada De trabajar Pa' mi hermano Y pa' mí Y ahora con gusto Me toca ayudarla Y por mi vieja Luchar hasta el fin Por ella luchar Hasta que me muera Y por ella No me quiero morir Tampoco que se me muera Mi vieja Pero que va Si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Ay mamá Dios mío Dios mío Los hermanos Que más se quieren Francisco Y Hey Me lo están Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guiese al camino correcto Para mi viejita linda Compensar Para que olvide ese mal De sufrimientos Y que de ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos Tuvo que pasar Viejita linda Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro Al sentirme impotente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Incansablemente Porque tú no mereces Sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida Adriana Álvarez Póngate al cuadro Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste El corazón Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga Quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Rigoberto Barón Y Julio César Galvez En la ciudad de los parques En el Valle del Parque Queo García Y Julio César En la ciudad de los parques Un amanecer Tal vez una mañana hermosa Volverás Porque alguna vez Te darás cuenta Que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas Yo no te esperaré Si me dolerá Pero no de esperar Que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor en dónde estás Si yo era su ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverán Momentos de pasión Que me conmoverán Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga Quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir Ejuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Te mando lo que yo He guardado para ti Doctor Mauricio Pimiento El orgullo de doña Lucila Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte ¿Por qué de mí Vas a recordar Cada vez que me vea Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Que te quería Y si recuerda Lo feliz que fuimos Dos ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen Que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro De mi vida Que tanto recuerdo De un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo De un gran amor Doña Guardiola Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Mi hermano Marcela Ramírez Que gran amor Me quedó un dolor Porque sabes bien Que te quise No puedo negar Que en mi corazón Estuviste Y si tú piensas Que nunca te quise Tal vez mentirás Porque yo un día Iba a hablar con tu papá Y no quisiste Y al recordar Por donde estuvimos Tendrás que llorar Porque conmigo Aprendiste a besar Y eso te duele Y si preguntas Donde me he metido Nadie te dirá Porque de nuevo Me volví a enamorar De una mujer Que me brinda cariño En cambio tú Que decías que me amabas Y era pura flor Que siendo mi novia Tenías otro amor Que mal me pagas Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que un gran amor Que tanto recuerdo Buscando siempre caminos inciertos Me toca vivir Me desperté de aquel bonito sueño Y me siento morir Me he dado cuenta Que no estás conmigo Esa es mi pesadilla Siempre soñé Con tenerte a mi lado Y amarte también Mira mis ojos Como están llorando Te fuiste mujer Y se adueñó de mí La pesadilla Que tanto temía Hoy voy vagando Buscando tu olvido mujer Y es imposible Borrar de mi mente el ayer Llevo en mis penas Tu sangre Y la quiero sacar Para olvidarte Quizás me tenga que marchar Llevaré En mi pena Tu sangre Mujer Guardaré Tus recuerdos También Yo no puedo olvidarte Y tal vez Y tal vez Soñaré Que te pude olvidar En mis penas Tu sangre Pero estoy Y tú vas a llorar Llevaré Yo llevaré En mi alma Tu pasión Soñaré Yo soñaré Ser feliz Con otro amor Buscaré Yo buscaré En tu olvido Mi razón Pero siempre cantaré Y estarás En mi canción Julián Vanessa La adoración De mi compadre Héctor Echeveni Emilio Martínez Esperemos En Punto Fijo Te he olvidado Vives en mi mente Siempre estás allí Hoy casi muerto Y presiento Que pronto Volverás a mí A condolerte Y hacerme creer Que nunca Te alejaste En tu conciencia Mi dolor Da vuelta Tú lo puedes ver Por los caminos Al visto Mi llanto Yo no sé con qué Daré la vida Para que Tú nunca Te sientas Es culpable Sigue soñando Yo muero Y me vas a olvidar Y yo no he muerto De mi alma Te voy a sacar Si alguien pregunta Dile que sonriendo Me fui Que fuiste mía Que solo eso Me hacía vivir Llevaré Esos lindos Recuerdos de ti Porque aunque tú Me hiciste sufrir Ya que fuiste Mi vida Soñaré Que arranqué de mi piel Tu pasión Y que solo por ley del amor Fue mi gran pesadilla Llevaré Yo llevaré En mi alma En mi alma Tu pasión Soñaré Yo soñaré Ser feliz Con otro amor Buscaré Yo buscaré En tu olvido Mi razón Pero siempre Cantaré Que estarás En mi canción Llevaré Yo llevaré Buscaré Yo buscaré Te amaré Te amaré Llevaré Yo llevaré Buscaré Yo buscaré Te amaré Yo te amaré Laura Vanessa Y Mayra Alessandra Son mi vida Cheo García Y Federico Sal Incondicionales Como me duele Saber Que ya te vas De mi Como me duele Pensar Que no te vuelvo A ver Como me duele Mirar Que de mi vida Te vas Piénsalo bien Por favor Quizás podrás Regresar Como me duele Saber Que en otras Sendas Te irás A un mundo Desconocido A donde no Puedo entrar Tú no sabes Todo lo que tengo Pa' decirte Amor de mis amores Cuanto duele Mirar como se esfuma Un gran amor Ven ahora Regálame un minuto Al explicarme Tu cambio repentino Hacia mi vida Que vio tu misterioso Corazón Sé que me tocará Resignarme Y hasta desearte Muy buena suerte Lejos cuando esta ilusión Terminas Como me duele Sentirme solo Quizás a ti No te importo nada Cuando tu amor Ya llegó A tu vida No sé Quién perderá No sé El tiempo Lo dirá Amor No sé Quién perderá No sé El tiempo Lo dirá Amor Chiche Romero Y Nancy Caicedo Un cariñito Para Yalicé Como ha podido pasar Lo que jamás Pensé Que hago con este dolor Que hoy nubla mi vivir Contéstame Dios por favor Si he sido bueno ¿Por qué? Lo que me hacía feliz Hoy no lo puedo tener ¿Por qué no me hice querer? ¿De quién fue mi adoración? En el libro puedo aprender Las leyes que hablan de amor Hoy olvidas Aquel que te enseñó A vivir la vida Aquel que tus tristezas Consolaba Aquel que por ti Todo lo arriesgó Es mi suerte Este día tan frío Y de nubes negras Este sentimiento Y esta pena Y tú que me rompiste el corazón Sé que es difícil hallar Olvido Cuando rodea un mar de amor Inmenso Busca la tierra Y jamás La encuentra Como me duele sentirme solo Voy a buscar un lugar bien lejos Donde nadie Donde nadie pregunte Por ella Y no sé El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá Amor El tiempo lo dirá Amor no sé